y hace 15 días también, en este caso, los dos precandidatos de Morena y la precandidata de Morena se han ido pronunciando a favor de la Junta Paritaria. Por eso para nosotras es muy importante que el día de ayer el candidato puntero haya señalado que tiene ese compromiso para que ocurren con las poblanas. Es decir, que no solamente van a estar hombres dirigiendo este Estado, sino también van a ser mujeres. La paridad llegó, está en el Congreso del Estado, en el Congreso de la Unión, está en los ayuntamientos, todavía no llegamos a la paridad, pero la participación tiene que estar garantizada de 50 y 50. En el Poder Judicial ya está la iniciativa que también el Repúblico de Mujeres ya interpuso en el Congreso del Estado y estamos a punto de que sea aprobado en el Congreso, pero también faltaba la paridad en el gabinete y el día de ayer lo señaló puntualmente y como decía mis compañeras, sí estamos solicitando que los otros dos candidatos, varones, también puedan pronunciarse respecto al gabinete que tiene que ser paritario porque esto la... Puntual.